Hola amigos, muy buenas noches, saludemos nuevamente a su servidor el Dr. Raúl Vargas en esas cápsulas de salud. El tema de hoy va a ser el cloruro de magnesio, su uso, sus indicaciones, la forma de cómo lo deben de preparar correctamente. Esto es a petición de algunos de nuestros seguidores en nuestra página de Facebook. ¿Qué es el cloruro de magnesio? Bueno, el cloruro de magnesio está formado básicamente por magnesio y por cloro. Es una sal, viene en fragmentos blancos, muy bonitos, lo venden en las farmacias donde venden o donde hacen productos de fórmulas magistrales. O en farmacias grandes como en México, en el centro del Distrito Federal, hay varias farmacias donde lo pueden conseguir. ¿Para qué nos va a servir el cloruro de magnesio? Bueno, el cloruro de magnesio nos va a servir principalmente para fortalecer todo el sistema inmunológico en nuestro organismo. Ayuda a mejorar la función del riñón, entonces por lo tanto puede ayudar a evitar lo que son problemas de artritis. Ayuda a bajar los niveles de colesterol y de inseridos, entonces por lo tanto ayuda también a restablecer la elasticidad de las arterias, entonces previene infartos a nivel de corazón, previene infartos a nivel cerebral. Previene la osteoporosis también, la osteoporosis ¿cómo? Ayudando a que el calcio se fije en el hueso. Bueno, generalmente lo que hace el magnesio en nuestro organismo es alcalinizar nuestro cuerpo, es revolverlo a su estado natural. Generalmente después de los 40 años nuestros niveles de magnesio empiezan a disminuir, entonces es recomendable que después de los 40 años se empiece a tomar. ¿Qué es lo que hace a nivel del calcio? Bueno, los lugares donde el calcio no debe estar, lo quita y ayuda a que se calcificen los huesos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene cálculos renales hechos a base de calcio, es muy probable que le ayude mucho el cloruro de magnesio a disminuir las piedras en los riñones. También nos ayuda para la hipertensión, para bajar la hipertensión. Hay pacientes, por ejemplo, que han consumido el cloruro de magnesio y la hipertensión les baja, sobre todo cuando la hipertensión es idiopática, cuando no se conoce una causa, o cuando no se tiene establecida una causa de la presión arterial alta, el cloruro de magnesio tiende a normalizar la hipertensión. Nos ayuda al estreñimiento, nos ayuda a que haya un mejor peristaltismo a nivel intestinal, entonces, por lo tanto, pues va a ayudar a una mejor absorción de todo lo que son los alimentos, los nutrientes, básicamente como proteínas, vitaminas, minerales, etc. ¿Por qué? Porque va a ayudar a mejorar nuestra digestión. Nos ayuda para el estrés, ¿sí? Nos ayuda a bajar el estado de estrés. ¿Por qué? Porque favorece una mejor pericción de las neuronas, entonces esto hace que disminuya el estrés. Nos ayuda a conciliar el sueño, o sea, para aquellas personas que padecen de insomnio, nos ayuda muchísimo a corregir este problema. Viéndolo desde el punto de vista prevención, pues también nos ayuda a que nuestro riñón no forme cálculos renales. O sea, si ya los tiene, se le puede deshacer. Y si no puede favorecer la no presencia de cálculos en el riñón. ¿Por qué? Porque va a mejorar mucho la función renal. Deben de tomar en consideración todos aquellos pacientes que tienen hipertensión, que lo tienen que tomar bajo prescripción médica. No lo vayan a tomar así porque sí, porque recuerden que es una sal, y la sal va a favorecer la presencia de edemas, va a favorecer la presencia de retención de líquidos. Entonces, eso va a hacer que empiecen a presentar inflamación. Y si su riñón está funcionando muy poco, pues deben de ser bajo prescripción médica. Previene la arterioesclerosis y la ateroesclerosis. La arterioesclerosis es el endurecimiento de la arteria. Ya dijimos anteriormente que recupera la elasticidad. Entonces, un tubo duro, un tubo rígido, presenta mayor resistencia que un tubo elástico. Entonces, si el tubo ya está con arterioesclerosis, o sea, con un endurecimiento de las capas internas de la arteria, ya el colesterol ya invadió las capas internas de la arteria, bueno, pues entonces va a corregir, va a ayudar a que esa arteria poco a poco recupere su elasticidad. Así mismo, la ateroesclerosis, que no es otra cosa más que las placas de ateroma, o sea, la grasa se empieza a pecar dentro de las arterias como si fuera con chambre, ayuda a que se limpie. Entonces, al favorecer quitar la ateroesclerosis, lógicamente que va a favorecer quitar la arterioesclerosis. Se ha visto que el cloruro de magnesio también ayuda a quitar verrugas. Se puede aplicar en forma tópica, en forma de toquecitos, y en forma tomada vía oral, combate las verrugas. Asimismo, se ha visto que en algunos tipos de tumores, sobre todo, por ejemplo, en la próstata, tienden a disminuir, pero recuerden que cuando hay tumores, siempre hay que apegarse a las reglas y tomarlo bajo prescripción médica. Reduce también las crisis de asma. ¿Por qué? Porque mejora la capacidad pulmonar, mejora la capacidad ventilatoria del pulmón, o sea, el intercambio de oxígeno con CO2, lo favorece ese intercambio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo está alcalinizando, nuestro cuerpo lo está volviendo a su estado natural. Toda esa acidez que tiene dentro del organismo, lo va disminuyendo y entonces empieza a mejorar todos nuestros sistemas a un 100%. O sea, si ustedes tienen más de 40 años, pueden empezar a tomar el cloruro de magnesio. Si ya vimos que favorece la limpieza de arterias, favorece la elasticidad de las arterias, también va a ayudar a que se quite la migraña. Todas aquellas personas que tienen migraña pueden tomar el cloruro de magnesio y les va a ayudar mucho para quitar los cuadros de migraña. Este es muy, muy importante. Ahorita vamos a manejar las dosis en un momento más. Muy, muy importante que se la tomen como se los voy a indicar. Bien, también ayuda mucho a disminuir toda la sintomatología de lo que es una enfermedad llamada la fibromialgia. La fibromialgia, que no es otra cosa más que fibro, que se refiere a las fibras musculares, y algia, que viene de algo es dolor, que es un dolor muscular donde presentan rigidez. El cloruro de magnesio va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque mejora la nutrición de las células musculares, elimina toxinas, elimina radicales libres, nuestro cuerpo lo vuelve alcalino. Entonces, todo eso va a conllevar a que todas las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el cloruro de magnesio, da excelentes, excelentes resultados. ¿Cómo vamos a preparar el cloruro de magnesio? Bien, van a ir a la farmacia que prepara fórmulas magistrales, o a la farmacia, una farmacia grande, y van a comprar cloruro de magnesio. Preferentemente van a pesar ustedes 33 gramos de cloruro de magnesio. Esos 33 gramos de cloruro de magnesio los van a disolver en un litro de agua hervida en un envase de cristal. Lo mezclan perfectamente bien. Generalmente se recomienda una dosis de 500 miligramos una o dos veces al día. Si el problema es muy serio, si el problema es muy intenso, si el problema es grave, se puede tomar una toma en la mañana y otra toma media hora antes de la cena aproximadamente. Si el problema es más o menos leve o moderado, se puede hacer una toma de esta mezcla, que aproximadamente nos debe de dar 500 miligramos. Si son 33 gramos en un litro de agua, para sacar 500 miligramos, ¿cuántos miligramos es lo que debemos de tomar? Bien, aproximadamente tienen que ser de 16.6 centímetros cúbicos para que sean 500 miligramos. En alguna información que estuve checando, muchos recomiendan tomar una copa tequilera. Una copa tequilera tiene 2 onzas. Si se consume un caballo de tequilero, van a consumir aproximadamente 1500 miligramos de cloruro de magnesio. Entonces es una dosis muy elevada. Entonces de ahí, por ejemplo, muchos pacientes que dicen, es que eso a mí me cayó mal. ¿Por qué les cae mal? Porque se lo están tomando sobredosificado. Entonces si se están recomendando 500 miligramos en una sola toma, o 500 miligramos en una toma en la mañana y una toma en la noche, antes de los alimentos, bueno, entonces, si en dos caballos existen 1500 miligramos, pues me estoy sobredosificando, entonces voy a buscar cómo sacar 500 miligramos. Bueno, pues en 16.6 centímetros cúbicos o mililitros encontramos la dosis de 500 miligramos de cloruro de magnesio. Entonces 16.6 centímetros cúbicos o mililitros en ayunas, una sola toma, o 16.6 mililitros o centímetros cúbicos en ayunas o antes de la cena. ¿Cómo sabemos que la cantidad de 16.6 centímetros cúbicos o mililitros? Bueno, pues voy a la farmacia, compro una jeringa de 5 centímetros cúbicos o de 5 mililitros, cargo mi jeringa 5 mililitros, los echo en mi envase, cargo otros 5 mililitros, los echo en mi envase, van 10, cargo 5 mililitros, los echo en mi envase, van 15, y cargo 1.6, y lo echo en mi envase, y le voy a hacer una marquita. Esa marquita es la que yo me voy a tomar, 16.6 mililitros o centímetros cúbicos. Es bien importante que cambien su dieta, es bien importante que dejen de consumir carnes rojas, carne de cerdo, embutidos, enlatados, harinas refinadas, azúcares refinados, traten de quitar pollo, traten de quitar pescado, si el problema es moderado o grave, deben de tender a hacerse vegetarianos. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los productos cárnicos, lo que van a hacer dentro de nuestro organismo, es volverlo ácido, y entonces va a favorecer la presencia de enfermedad. Bien amigos, eso es todo, espero que les ayude esta cápsula, consuman cloruro de magnesio, después de los 40 años principalmente, cuando ya las cantidades de magnesio en nuestro cuerpo empiezan a disminuir, denle like a este video, compártanlo, síganme en las redes sociales, y sobre todo, inscríbanse en el canal de YouTube, automáticamente les va a llegar la información de que se acaba de subir un video, como es el caso de hoy, los invito cordialmente a que sean felizmente felices, y un abrazo fraternal. Buenas noches.